Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener aquí en el set de Versión Libre al rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Francesco Vargas, La Madrid. Pues se habla mucho de la universidad, se dicen cosas, se habla bien, se habla mal. Hay muchas dudas en torno a la universidad. Por eso lo hemos invitado. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, José. Un gusto estar aquí contigo y tener la oportunidad de saludar a tu audiencia. ¿Cómo está la universidad para entrar en materia, doctor? Se habla demasiado, se está diciendo que la universidad está en crisis, que no le pagan a los profesores, que el sindicato. ¿Qué está pasando realmente en Autónoma? La Universidad Autónoma del Caribe, que este año cumple 50 años, medio siglo, no cualquier universidad llega a cumplir 50 años, está en el mejor momento de su historia. Lo que pasa es que, sin duda, hace tres años, cuando asumimos la rectoría, en compañía de un equipo muy calificado, encontramos una universidad en crisis. La Autónoma tuvo 10 años hasta el 2012, 2013, con una crisis horrible, que es de público conocimiento. Y lo que duró 10 años tratándose mal, lo que duró 10 años maltratándose, obviamente, demanda otros años para ser reestructurado y renovado. La buena noticia es que la Autónoma, en estos tres años, ha tenido un resurgir maravilloso. La Universidad Autónoma es un perfecto, un perfecto, o sea, pagador, paga perfectamente a sus empleados. La Universidad Autónoma, inclusive, se da el lujo de cumplir su misión social, teniendo el salario mínimo más alto de cualquier universidad del Caribe colombiano. Bueno, la Autónoma, bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar a lo largo de la entrevista. Encontramos una crisis tenaz, literalmente hablando, pero con un manejo riguroso, técnico y, ante todo, muy conservador. La Autónoma está al otro lado del río y, hoy por hoy, nuestra única prioridad es la excelencia académica. Bueno, frente a eso, el sindicato ha denunciado en diversas oportunidades que ha habido retrasos en los pagos a los profesores. ¿Se le está pagando puntual a los profesores? ¿Es pura especulación? Bueno, dos partes, te respondo. ¿Ha habido problemas? Hay dos preguntas, hay una sobre el tema de pagos y otra sobre el tema de crisis. Insisto, crisis no hay. Pues, le hago esta pregunta porque el no pago siempre lleva a pensar que hay crisis. Claro, claro, es comprensible. Lo que ha habido es que, en el año pasado, particularmente en el segundo semestre del 2016, hubo unos atrasos en los pagos. ¿Qué es atraso en los pagos? Que no se pagaba el 30, sino se pagaba el 8, o el 5, o el 10, o se llegó a pagar hasta el 14 del mes siguiente. Hubo unos atrasos en pagos. Pero siempre, en todo momento, se pagaron la totalidad de lo debido por concepto de salarios y prestaciones. Hoy por hoy, la Autónoma está 100% al día con todos sus funcionarios, como es nuestro deber, además. Te explicaba, nosotros encontramos una crisis grandísima. La Universidad Autónoma, hasta el 2012, fue víctima de uno de los saqueos más grandes que hubo en la historia colombiana. Así está documentado. Cosa que nosotros pusimos en conocimiento la autoridad y fueron debidamente judicializados. Y la responsable y los responsables de todos esos saqueos, hoy por hoy, están en manos de la justicia. Pero la buena noticia es que en medio de todo eso, la Autónoma de 2013 para acá nunca ha dejado de crecer. Sus indicadores académicos estamos volando en buena hora. Y cuando hablas de sindicatos, quería hacer una gran precisión. Nosotros, por convicción ideológica y también en cumplimiento de la Constitución Nacional, apoyamos el derecho a asociación, apoyamos las organizaciones sindicales. De hecho, desde cuando trabajaba en la ONU, me correspondió estructurar sindicatos en tres países distintos del Medio Oriente. Soy un convencido de la importancia de la organización sindical. Respeto muchísimo la CGT, respeto muchísimo la FECODE, respeto muchísimo la CUT, quien tiene dirigentes de gran altura y respeto. Pero en el caso de la Autónoma, la Autónoma es una institución que tiene 1.300 funcionarios. De esos 1.300 funcionarios, tiene tres sindicatos que agrupan en total 50 personas. O sea, 1.500 funcionarios y solo 50 afiliadas a tres sindicatos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no son representativos, no representan la globalidad de lo que es la población de la Autónoma. El clima laboral de la Autónoma es un clima muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque estamos todos casados con el proyecto de hacer de la Autónoma una de las primeras 10 universidades privadas del país. En ese contexto, no tenemos tiempo para distracciones, empugnas por beneficios e intereses personales, que en muchos casos, no lo digo siempre, motiva a estas organizaciones sindicales. Y toca con todo el dolor del mundo reconocer. Es interminable la lista de empresas en Barranquilla y en el mundo que las acabaron los sindicatos. Acordémonos de Distral, acordémonos de Aerocondor, tantas otras firmas. ¿Qué es lo que ha hecho? Que el sindicalismo en Colombia esté tan desprestigiado. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos apoyar que haya un sindicalismo sano, un sindicalismo que crezca en la medida que beneficie a la empresa y al empleado. ¿Y al empleado? ¿Usted cree que el sindicato de la Autónoma o los sindicatos que hay están actuando de mala fe con la administración suya? Yo no diría eso. Para darte una estadística, porque quiero ser preciso en la respuesta, cuando yo llego a la rectoría, el sindicato tenía 600 afiliados. Hoy por hoy tiene solamente 50. ¿Por qué? Porque no han visto la necesidad de los funcionarios de tener que estar en un sindicato para tener beneficios de la empresa ni la estabilidad laboral que demanda. La razón de ser de una universidad es tener talento, calidad en sus profesores, en sus funcionarios. Una universidad no vende camisas o alimentos enlatados. Nosotros vendemos conocimiento. Nosotros prestamos un servicio público de educación. En ese contexto, el que ejerza la labor de la docencia debe ser alguien comprometido con formar seres humanos, con formar individuos. No simplemente estar como en cualquier empresa, detrás de prebendas o detrás de intereses personales. Y es lógico, en los tres sindicatos que tenemos, no todos, porque hay gente muy valiosa y muy representativa, que tiene intereses sanos, pero de que hay fuerzas ocultas tratando de sabotear este proceso, las hay. Indudablemente que los hay. Y es normal en cualquier organización que mientras más se avanza y mientras más brilla, mientras más luz haya, como lo hay en la autónoma de hoy, siempre habrá alguna fuerza que eso los descubre. ¿La basada administración? Eventualmente, como decía un ex ministro de Interior hace muchos años, me suena, me suena. Bueno, ¿cuál es el principal obstáculo que tiene la universidad en este momento para decir, vamos a estar tranquilos? Bueno, yo no veo obstáculos en el proceso que vive la autónoma, sino yo veo una cantidad de oportunidades. ¿Por qué lo digo? Porque hay una comunidad universitaria cohesionada. Cuando digo comunidad, incluyo el estudiante, el docente, los directivos administrativos, padres de familia, egresados, que es la gran riqueza de la autónoma, los casi 46.000 egresados que están por todo el mundo. Entonces, esto en el contexto de una universidad que está dando resultados en lo académico visibles. La autónoma, solo para citar ejemplos, cuando llegamos en el 2013 tenía un solo grupo de investigación en categoría A. Hoy por hoy tenemos en Conciencia categorizados 10 grupos en A. La autónoma ha triplicado el número de programas acreditados, hoy tenemos 6. La autónoma ha triplicado el número de profesores de tiempo completo dedicado a la investigación. La autónoma en materia de semilleros de investigación ha crecido de una manera exponencial. Por ejemplo, un tema fundamental en la nueva Unión Autónoma es el tema de la internacionalización. En 5 años no se graduará nadie de la Universidad Autónoma si no es absolutamente bilingüe. Yo tengo todos los miércoles en la mañana un desayuno con empresarios para escuchar al sector productivo, escuchar al sector real y que sea pertinente lo que hacemos como academia. Y el común denominador siempre es la urgencia de que el profesional cada vez sea más fluido en una segunda lengua y particularmente el inglés. En ese contexto, estas son grandes oportunidades para la autónoma porque estamos en la ruta correcta. Estamos en la ruta correcta, no porque lo diga el rector en tu programa, sino porque lo dicen los indicadores, lo dicen los rankings, el QS, que muestra que estamos creciendo, el ranking internacional, y lo dice el ranking del Ministerio de Educación, el MIDE. Tanto el MIDE 1 como el MIDE 2 muestra que la autónoma se consolida, es hoy por hoy, la primera universidad en categoría pregrado del Departamento del Atlántico. Entonces eso muestra que estamos haciendo las cosas bien y que estamos focalizados en lo que es calidad en la academia. Por eso para mí como rector es muy grato llegar a cualquier escenario nacional o cualquier escenario local, bien sea académico o social inclusive, y el comentario de salida es, oiga, qué bueno el proceso que vive la autónoma, cómo ha cambiado la universidad, cómo ha avanzado la universidad. Y no vamos a bajar la guardia, esto cada vez tiene que ser mejor. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Rancés Vargas, la Madrid, rector de la Universidad Autónoma del Caribe. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Doctor Rancés Vargas, la Madrid, rector de la Autónoma. Me ha hablado muy bien de que han ido creciendo académicamente, que se han proyectado. ¿Qué es lo más importante en este momento, desde que usted asumió la rectoría de la universidad, en medio de toda esa ormenta que se desató frente a la rectoría suya? Sí, previo, los 10 años antes de mi llegada. Bueno, esto ha sido una experiencia hermosa, hermosa en muchos aspectos. Primero que todo porque yo crecí en la Autónoma. Mi padre es uno de los fundadores de la universidad y para mí, renunciar a Naciones Unidas para tomar la responsabilidad de dirigir los destinos de la Universidad Autónoma del Caribe, tenía un valor afectivo grandísimo. Además, la Autónoma es un patrimonio de la costa caribe. La Autónoma no pertenece a ninguna familia, la Autónoma no pertenece a ningún grupo económico ni a ninguna orden religiosa. La Autónoma es una entidad, valga la redundancia, autónoma, una entidad sin ánimo de lucro, que es un patrimonio del Caribe colombiano. En ese contexto, el primer reto que nosotros tuvimos fue ganar la confianza de los stakeholders, ganar la confianza de los actores que están alrededor de la universidad para que se comprometieran con el reto tan grande de una universidad que había tenido una crisis tan maluca, de tantas indelicadezas en 10 años, salir adelante de una manera solvente. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo decía hace un rato y hoy somos una universidad de luz, una universidad de alegría, que es el espacio, que es el ambiente que se vive en la Autónoma. Yo te comento, inclusive, José, que nosotros desde el área de investigaciones estamos escribiendo un caso académico porque el tema de cómo se gerencia una crisis. Entonces, un caso académico que esperamos que se vuelva una buena práctica a nivel nacional, como lo han testimoniado varias ministras, como lo han testimoniado varios expertos en educación a nivel nacional, que hemos sido un paradigma de cómo voltear absolutamente una situación, una entidad encontrada en dificultades y que hoy por hoy cada vez está más sólida en lo administrativo y en lo financiero y, ante todo, cumpliendo su razón de ser, que es hacer docencia, investigación y extensión de calidad. Jerecer una crisis es muy difícil, sobre todo en un ámbito de gente muy formada académicamente. Claro que sí, claro que sí, lo cual es una oportunidad también. Es como una amenaza, también es una oportunidad. Cris amenaza en el sentido de que nosotros, literalmente, nos tocó extirpar una red criminal de la universidad. Así de sencillo, extirpar una red criminal de la universidad. ¿Compuesta por...? Compuesta por un montón de bandidos que están todos judicializados en buena hora y que nosotros denunciamos en su justo momento judicializados y judicializadas. Y lo buena noticia es que al tener esa gran fortaleza institucional, que es una historia, y al tener un equipo calificado de alto nivel de docentes, de investigadores y de directivos y muchos nuevos que llegaron, esto logró ganar la confianza y el respaldo del gobierno nacional, del gobierno local, de los egresados, como lo decíamos hace un rato, y de toda la comunidad académica en sí misma. Esa es una fortaleza, José, incuantificable. ¿Por qué? Porque en la Autónoma, hoy por hoy, nos subimos la barra cada día. Cada día que nosotros vemos cómo, por ejemplo, salieron los resultados recientemente en Prueba Saber Pro y 27 egresados de la Autónoma sacaron de las notas más altas de toda Colombia. Eso era impensable hace cuatro años. Cuando vemos que el Consejo Nacional de Acreditación en Alta Calidad dice que la Autónoma cumple con las condiciones para acreditarse. ¿Tienes cuántos programas acreditados, Rector? Tenemos seis programas acreditados. Cuando llegamos, habían dos. Hoy por hoy tenemos seis y tenemos diez programas acreditables que ya están en el proceso de acreditación también. ¿Es una universidad fabricante de periodistas? Bueno, eso... Básicamente. Me gusta el término para desarrollártelo un poquito. Fabricante de periodistas. Una forma despectiva de referirse a las universidades en Estados Unidos es hablar de diploma mills, o sea, fábricas de diplomas. Definitivamente eso es lo que no somos, ni queremos ser nada más. De seres humanos profesionales. Si no, formar seres humanos con excelencia académica en su respectiva disciplina, por eso decimos con erguidos, por eso decimos empabonados y gracias a la calidad de nuestros docentes que tenemos la mejor facultad de periodismo, de comunicación social del Caribe colombiano, una de las mejores... Periodistas, 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 que es muy distinto a hacer otro tipo de actividades, pero como periodistas de verdad, verdad, son los de la Autónoma. No hay medio de comunicación serio en el Caribe cuyo director o editor o reporteros no sean egresados de la Autónoma, lo cual nos compromete, lo cual nos obliga a ser cada vez mejores. Y así en muchos otros programas. Y esos egresados de la Autónoma son profesores de las otras universidades que están dedicados a otro tipo de periodismo, de comunicadores. Claro que sí, tenemos, lo cual es un orgullo para nosotros, que los decanos en las otras universidades donde se ofrece comunicación social todos son egresados nuestros y son profesionales de altísimas calidades y qué bueno que la Autónoma pues irradie ese beneficio y que lo que produzca se vuelva un bien público. ¿Cuál es el programa que tiene mayor demanda en la universidad? Bueno, la Autónoma tiene dos programas banderas, sin duda. Uno es el programa de comunicación social y periodismo, como hablábamos ahorita, y el otro es el programa de administración de empresas. El programa de administración de empresas está acreditado en alta calidad y gran parte del empresariado colombiano a nivel gerencial o a nivel medio son egresados de la Universidad Autónoma del Caribe. Yo en las ceremonias de grado, José, siempre digo una frase que es cierta y quiero aprovechar este espacio para decirle. No hay un hogar del Caribe colombiano donde no hay un diploma de la Universidad Autónoma del Caribe colgado. No hay un solo hogar del Caribe. Esta es una universidad realmente con un sabor y una esencia del Caribe. ¿Hay acceso para que cualquier persona de escasos recursos pueda terminar o estudiar una carrera allá? Te voy a responder con una cifra. La Autónoma de sus propios recursos invierte alrededor de 6 mil millones de pesos anuales únicamente en becas de mérito académico, deportivo o artístico. De esa manera facilitamos el acceso a los estudiantes a que estudien en la Universidad Autónoma. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Rancés Vargas, la madre rector de la Universidad Autónoma. Lo conocimos muy joven, cuando era subtesorero en el distrito, que pasó a la área metropolitana. Bueno, acá vamos a entrar en detalle. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Ya regresamos y cuando regresemos vamos a hablar de los 50 años de la Universidad Autónoma. Ya volvemos. Bueno, rector, son 50 años de vida académica de la Universidad Autónoma. Pero antes de entrar en el tema de los 50 años, háblenos de ASIESCA, la Universidad y ASIESCA. ASIESCA es el gremio de las universidades en el Caribe colombiano. ASIESCA están afiliadas a las 26 universidades más importantes del Caribe colombiano. Existe de hace alrededor como de 20 y pico de años. Y busca que las universidades agremiadas puedan compartir la visión caribe de los retos de la educación en Colombia. Entonces, la Universidad Autónoma del Caribe, y en mi caso como rector, tengo el honor de ser el presidente de este gremio de ASIESCA. Y lo que hacemos es tener la interlocución con el Gobierno Nacional, con el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, y demás entes privados y públicos sobre lo que es el tema de la educación. El Caribe colombiano es la zona más rezagada en Colombia en materia de cobertura educativa. Es la zona con mayor deserción en la educación superior. Y es la zona con mayores dificultades en financiamiento para acceso a la educación superior. En pocas palabras, con mayores deficiencias en materia de calidad. Eso nos obliga como universidad, y eso estamos comprometidos, he debido haber dicho como gremio. Eso nos obliga como gremio, y en eso estamos comprometidos las universidades agremiadas en ASIESCA, en cada vez subir más los indicadores y estándares de calidad. Tanto así que todos estamos en el sistema de acreditación, sistema nacional de acreditación, y además de ofrecer más oportunidades para que los estudiantes del Caribe accedan a la educación superior. De 100 bachilleres que hay en el Caribe, únicamente alrededor de 42 tienen acceso a la educación superior. Y de esos 42, las estadísticas muestran que no se gradúan más de 18. Una región que es la región, tristemente, más pobre de Colombia. Con estos indicadores en materia de educación superior, mal puede estar pensando en proyectarse hacia el futuro. Por eso desde ASIESCA estamos haciendo tanto énfasis en la calidad de lo que hacemos, no solo en docencia, sino en investigación pura y en investigación aplicada, para que lo que se genera desde la universidad realmente sea conocimiento útil, sea un conocimiento que impacte al sector productivo, que impacte al gobierno, y que genere soluciones, y no simplemente estudios de anaquel, como yo lo llamo. 50 años de la universidad que he preparado, pero antes, nos duele todavía que se haya ido Unión Autónoma a Fútbol Club, pero bueno, cosas de la vida. Bueno, la Universidad Autónoma del Caribe es una potencia nacional en deporte. En los últimos dos años, nuestros muchachos se las han llevado todas en los torneos deportivos de ASCUM. Esa fue una decisión estratégica de la universidad de focalizarnos en el deporte universitario, el deporte veramente amateur. O sea, nosotros como universidad no tenemos un mandato ni siquiera legal para hacer una actividad comercial como es un equipo de fútbol. De ahí el énfasis es en el deporte universitario y el deporte amateur. De hecho, mientras estamos teniendo esta amable entrevista, Indeportes está condecorando a la autónoma y reconociéndole la medallería tan importante que ha recibido recientemente con sus deportistas. Te hablo de los 50 años. Qué fácil decir 50 años y qué difícil llegar a ese punto. Estamos felices. Son 50 años realmente dorados, porque como hacía una analogía yo hace un rato con alguien, no es lo mismo llegar a uno a los 50 enfermo o debilitado o con problemas que llegar a los 50 vital con salud y con una visión de futuro. La autónoma llega a sus 50 años en su mejor momento institucional y optimistas fuertes y con una gran visión y un norte claro hacia dónde va. Eso nos da mucha satisfacción y eso da causas para celebrar. Por eso hemos concebido los 50 años de Uniautónoma como más que una celebración, toda una conmemoración que se va a dar a lo largo de todo el año 2017 con actividades académicas todos los meses porque no queremos perder el foco. Tenemos claro que celebración en academia no se tiene que traducir necesariamente en fiesta y habrá fiesta también. Pero lo más importante es que haya actividad académica en todos los programas y así lo haremos aquí hasta fin de año para conmemorar ese importante onomástico de llegar a cumplir medio siglo. 50 años no son nada. No son nada, pero tenemos que ya poner las columnas que llaman los arquitectos para los próximos 50 años de la universidad. Doctor Rancés Vargas, La Madrid, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. José, gracias a ti, nuestro distinguido egresado y bueno, la Universidad Autónoma, como lo decía, celebra 50 años que quiere compartir con los miles y miles de egresados y estudiantes que estamos seguros están viendo este programa. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Hay gente tramposa, gente desleal, gente que trabaja por debajo. Hay gente que buscarla y denunciarla. Es la única forma de cambiar. Cambiarse a uno mismo y tratar de denunciar a estas personas que hacen cosas malas. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.